¿Qué es el quirófano de cirugía maxilofacial? Bueno, pues aquí estamos en el quirófano de cirugía maxilofacial. Como cualquier especialidad quirúrgica, el quirófano es una parte fundamental de nuestra actividad. Nosotros realizamos una atención integral en todos los campos de la cirugía maxilofacial y la odontología. Ahora mismo se está desarrollando un procedimiento de cirugía oral, que son quizá los más frecuentes, pero en el quirófano de al lado estamos tratando un problema de la articulación temporomandibular. Luego tendremos un caso de oncología cutánea para reconstruir un defecto creado después de una estirpación y tratamos también todos los problemas oncológicos de la cavidad oral, la cirugía de las deformidades, la cirugía ortognática que es muy importante y muy típico y exclusivo casi de nuestra especialidad. También tenemos mucha implicación estética, puesto que claro, trabajamos en la cara, somos cirujanos de cara, de cabeza y cuello, y la cara es muy importante, como pueden entender el aspecto estético. Y también tratamos otras patologías que están en relación con estas estructuras de la cabeza y el cuello, como los problemas infecciosos, la traumatología facial, en fin, lo que es la atención integral del paciente quirúrgico maxilofacial. maxilofacial.